Estamos con Marcela Campagnoli, diputada nacional. Bueno, recorrida en la ciudad de La Plata por varios temas. Sí, vengo de haber estado en Berizo también, recorrida de campaña. Hoy estuve acá y vamos a recorrer este histórico edificio y después tenemos una reunión con vecinos de La Loma y de Tolosa que han hecho un relevamiento con el tema de episodios de inseguridad que hay en la zona. Y después parto para Chascomús, que también tengo reunión allí de militantes y de campaña. Diputada, ¿cuáles son las propuestas que le están ofreciendo a la gente? Fundamentalmente yo creo que nosotros tenemos que hacer foco en la situación que tiene el país. Nosotros tenemos un 42% de pobreza. De la pobreza se sale con riqueza, no hay otra manera, no se sale con planes. Obvio que el plan tiene que estar porque es una ayuda que da el Estado a aquel que está en una situación de emergencia, pero no puede ser la única política de Estado. Pero nosotros tenemos que generar reglas claras para todas aquellas empresas que puedan tener una seguridad jurídica, que puedan tener herramientas para poder ser dadoras de trabajo, para poder generar riqueza y para poder salir de la pobreza, que se sale con educación y con trabajo. Hoy todos los argentinos que hemos atravesado esta pandemia con tanto dolor, hemos tenido dificultades, ya sea el que no cerró su comercio, perdió su trabajo o tuvo que despedir gente de su empresa. Entonces es muy importante que pongamos el foco no en aumentar impuestos como propone Tolosa Paz, sino en ver de qué manera ayudamos al que puede dar trabajo para que prospere y de esa manera poder ser más dador de trabajo y poder generar riqueza para combatir esta pobreza.